aquí nos encontramos nuevamente en pasco en la pulga y les voy a subir otro vídeo espero les guste suscríbanse al canal y denle like y compártan el vídeo ahora sí señora va a salir aquí llegamos con nuestra la señora que ya conocemos que vean de las garbanzas aquí en la pulga de pasco este se la recomiendo ya tenemos muchos ellos conociéndola y aquí manden saludos si están tan buenos son deliciosas y se los recomendamos aquí los compradores que llegan también tienen muchos clientes porque están muy buenas las garbanzas sí si aquí se los mostramos tosados y cocidos para los gustos de las personas para que vengan aquí a costo guachito manden un saludo a ustedes también aquí están muy deliciosos la gente garbanzana de michoacán y guanajuato claro y todos los paisanos que se posaron de la unión americana aquí claro sí se llama el mosquito de michoacán aquí continuamos subiéndoles más contenido aquí vienen toda clase de verduras de frutas aquí hay ropa aquí en la pulga de pasco un saludo para la gente un saludo para toda la raza de jalisco todos los que nos alcanzan a mirar por ahí vamos a estar esperando aquí hay este diferentes artesanías por cajetes cántaros vamos a dar las Gracias. 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 Gracias por ver el video.